A ver, yo no sé cómo explicarlo, parce Realmente, vean ¿Saben por qué cuando yo termino una relación Nunca digo el por qué terminó Y no me pongo a explicarle a ustedes? Porque yo siento, marica, que cada mente y cada persona Es totalmente diferente Y porque yo siento que en mi posición Es mucho más complicado explicarle a alguien Que no haya vivido lo que yo he vivido No sé cómo explicarlo, cucho ¿Sí me entiende? O sea, tú no puedes comparar una mujer que sea celosa Con un man que sea de casa, normal, relajado A una mujer que sea celosa con un man que es conocido Y que tras eso se esté poniendo tan bello como yo ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ahí de pronto ustedes van a decir Uy, qué mujer tan celosa esto Pero ustedes no han vivido nada de eso, weón Ustedes no saben nada de lo que está pasando privado Y uno lo explica y uno dice Y la gente va a decir No, este marica es esto O muchas veces a mí Yo más que todo a mí Me dicen que yo soy muy perro Que yo esto Y es muy complicado, weón Por ejemplo, había gente Que en un momento a mí me decía como que No, Wesco si se mete con muchas mujeres Esa gonorra no tiene sentimientos Yo como le voy a explicar A un peladito, parce Que es muy complicado uno como hombre Teniendo 20 años Eso cuando yo tenía 20 años Yo tenía 20 años Yo cuando tenía 20 años, parce Yo ya estaba ganando como 30 millones al mes Yo con 20 años Ganando como 30 millones de pesos al mes Y tras de eso estaba pegado Usted sabe la cantidad de viejas que me estaban cayendo a mí Esas tiktokers hermosas, escucho Pero mi chimbo estaba desatado Entonces yo cojo y les digo a ustedes la verdad Papi, la verdad Yo no me controlé Tengo 20 años Tengo plata Tengo fama Y una cantidad de mujeres que me están cayendo Realmente, weón Yo como a ti te voy a decir Que yo no soy un perro Si yo tengo que pasar esa etapa Yo obligado la tenía que pasar Hay cosas que la gente tiene que entender Y en ese tiempo, weón Yo estaba así Pasó el momento Pasó el tiempo Yo maduré Yo cambié mucho Gonorrea Realmente O sea, demasiado Por ejemplo, a mí Antes ustedes veían Que yo me invitaba a muchas mujeres a los stream Que yo estaba con muchas viejas Y ustedes ven que yo hace mucho tiempo No invito una mujer Y cuando la invito es porque ya viene con alguien O algo así Ustedes ven que yo hace mucho tiempo No se me filtra una huevonada por ahí O sea, y eso no es porque Yo tenga mucho cuidado Es porque directamente no lo hago Cuando yo lo hacía Papi Todo el mundo se daba cuenta Todo el mundo se daba cuenta Víos de yo bailando en una discoteca Víos de eso Yo salía cada ratito Ahorita yo ya no hago eso Yo cambié esa forma de ser hace mucho Y ahorita te la puedo explicar bien Pero entonces yo ahorita estoy en una etapa Donde yo no puedo explicarle a la gente Porque ellos no están pasando ese proceso Yo no Yo con 18 años No iba a entender a mi yo con 20 años La verdad Todo es un proceso Una etapa diferente Hay muchas cosas que cambian Ya después reacciono al video de Sax Ahorita más tardecito No Vean Realmente huevon Yo no voy a dar Ningún O sea Papi Yo lo único que les pediría A todos los que Me siguen Es que Respeten mucho la carrera de Valca Huevon De verdad Yo sé que hay mucho niño Rata papi Hay mucho niño Pa Hay mucho estúpido El típico comentario De que pesar de Valca Que esto La típica mujer feminista De que pesar de Valca Cuando literalmente No sabe absolutamente nada Conorrea De verdad huevon De verdad O sea De una vez deducen que uno es el malo O como O piensan que hay un malo En la relación Etcétera Y Y yo siento huevon Que la vida privada es privada Y yo siento que lo que pasa en redes También hay que manejarlo mucho Y yo espero que la misma gente Que diga cualquier cosa En relación con Valca Que sea gente de TikTok Que eso está lleno de niños ratas Pero que ojalá no sea mi comunidad Porque Pa O sea Sea como sea Se haya acabado la relación No No fue algo malo O sea No se terminó mal Yo a esa mujer No le deseo el mal para nada Del mundo huevon O sea Uy papi O sea hay que ser muy Hijo de puta huevon Con una mujer tan buena gente Entonces hay que Hay que hacer las cosas bien De verdad Hay que hacer las cosas bien Y para mi es muy complicado huevon Ver que le digan cosas Porque yo me siento culpable Y obviamente pa Yo soy culpable Por tener una comunidad tan grande Realmente Escucho Nosotros tenemos una comunidad muy grande Tan grande es la comunidad Que le despertamos una depresión A la mamá Herrera Vea eso La mamá Herrera Pobrecita Le despertamos una depresión Del 2017 Cuando ni siquiera había salido Kid vs Cat Huevon Tenía esa depresión Esa vieja tenía esa depresión Cuando apenas estaba saliendo La temporada 1 De Kid vs Cat Y nosotros cogemos Le tiramos a Herrera Y se le despertó esa depresión Después de 10 años Papi Eso es una presión Muy hijueputa Yo la entiendo Yo la entiendo Yo le escribí Y yo le hablé A la mamá Que lo sepa El problema es con Herrera Si la mamá quiere Que yo le pague Los medicamentos Y toda la vuelta Por despertar esa vuelta Que me las cante Pero también tiene que Controlar a su hijo Porque es que El hijo ya hace algo Yo le contesto Y la mamá le desperta una depresión Entonces es un círculo vicioso Huevón Que está suave Pero yo no quiero Generar problemas Eso fue un daño colateral Yo le tiré A Herrera Porque no me gustaba Como se refería a mí Y la mamá Se le despertó Una depresión Daños colaterales Que pasan Entonces Ahorita estamos en un momento Donde hay muchos daños colaterales Y es un problema Hey Tenemos una comunidad grande Yo cumplo huevón Siendo directo con ustedes Yo cumplo siendo sincero Siempre Es muy difícil Que una persona lleve Tantos años en redes sociales Y que todavía no se haya visto Una fequía Algo extraño Y es porque yo trato siempre De mantenerme firme Firme, firme con ustedes Huevón Sin tratar de mentirles Y manteniendo ser Una buena persona Pero Hay daños colaterales Que no se pueden controlar La verdad Hay daños colaterales Que no se pueden controlar Huevón Eh No Eres sabio No Yo no soy ningún sabio Huevón Será No me digan que soy sabio Porque me empecé a subir La vez Me siento como un poquito inteligente Ustedes saben Y me siento inteligente Como que me gusta No me digan esas cosas Que me siento Me sube el equito Un poquitico A ver No, yo no sé cuántos metros Tendrá el rancho La verdad Todavía no tengo eso En la mente Pero Yo qué les puedo decir Muchachos Yo creo que A ustedes les va tocando Es que Huevón Porque a esos gonorras Les toca todo Les toca Les toca Todo Todo Pero saben Cuando ustedes van a ver Que yo esté serio Que ustedes digan Gonorrasta No cuando eso Cuando ustedes ya vean Que yo Ey Yo nunca Le he dicho a una mujer Quiere ser mi novia Porque yo primero Necesito saber Si ella es capaz De mantener un estilo de vida Como el que yo mantengo ¿Cuál es mi estilo de vida? Papi Yo muchas veces Ni siquiera puedo ver A mi novia Papi Muchas veces Yo ni siquiera puedo verla Entonces eso es una cosa Que hay que entender también Y vamos a ser sinceros Parce Ay Esto es otra cosa Bueno Esta 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 Esto si se lo voy a contar Realmente esto se lo voy a contar Y ustedes pueden tomar Lo de la decisión Que la puedan tomar Ya eso es cada quien Papi Una de las cosas Por las que Decidimos terminar la relación Porque eran varias Pero una de las cosas Y fue una de las que influyó más Era mi futuro En Miami Y yo sé que mucha gente Te va a decir Oye weasco Pero la relación a distancia Eso se puede Papi Hay que ser muy estúpido Conorrea Para usted pensar Que usted se va a ir Tres meses por allá Rodeado de Sammy Rodeado de Mr. Steven Dos hijos de putas Que le encanta la vagina Viviendo en una casa Con ellos Y uno ahí Huevón Tres meses Conorrea ya Y decir No yo voy a ser re fiel Papi Realmente una persona Que tenga un buen corazón Tiene que hablar claro Y decirle Ve es que Yo puedo hacer una semana O semanas Un mes Pero es que ya tres meses Y tres meses Cada cierto tiempo Es algo que va a ser difícil Que funcione Y yo a ti no te voy a mentir Y hacer las cosas Ahí ha escondido O sea Es un momento complicado Parce De verdad Ay weasco Es muy maduro Yo siento que lo más maduro Conorrea Es decir la verdad Y si usted Verdaderamente Quiere una persona Tiene que hablarle Claro Conorrea Y ser sincero Y yo como hombre Lo digo Papi Muy difícil Usted abrise por allá De estar por allá En la usa Y usted decir Si esto va a funcionar Entonces es mejor Hablar las cosas Y decir Va a pasar esto 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 Y yo sé Que usted No va a estar de acuerdo Pero es la verdad Es muy complicado Y lo tratamos De varias formas Y fue muy difícil Es más Se habló de muchas cosas Y ustedes saben Que se hubiera buscado Soluciones Pero también hay que entender Que Valca Es una persona Que le cancelaron la visa Ya tiene la visa cancelada La probabilidad De que la visa Es muy Bajita No es que no se intentó Es muy difícil Huevón Entonces Esa conversación Si yo la tuve con ella Y literalmente Lo que le estoy diciendo Yo se lo dije Ella lo puede decir Yo bebé Tú has sido Una muy buena mujer Conmigo Y para mí Sería muy gonorrea Decirte Si yo voy a responderte Cuando yo me vaya a Miami Me quede tres meses Por allá Y vea como Tiki Y entran viejas a la casa Que estos maricas Hacen chupi stream Que vamos a hacer stream En un yate Con estas viejas Que esto Ella se va a dañar La cabeza aquí en Colombia Y por más fiel que yo sea Ella va a tener Una inseguridad Y tras de que va a tener Una inseguridad No va a tener Una paz gonorrea Lamentablemente Huevón La vida A veces toma giros Muy hijueputa Y lo más maduro Que usted puede hacer Es decirle la verdad A su mujer Y yo creo Huevón Que muchas veces La verdad La verdad duele Huevón Pero cuando La gente me lo decía Y me decía Ay güey Si cuando vayas a Miami Yo sé cuál era la razón Hay mucha gente Que es consciente Y saben cómo funcionan Las cosas Yo no A mí me Yo tuve una relación A distancia Hace mucho tiempo La pelada Puede ser una pelada Que vivían manizales Que no estábamos tan lejos Y yo empecé a salir con ella A la semana De que yo la dejé de ver A mí ya me estaba Escribiendo las propias Chimbas en Instagram Y yo ya tenía Tentaciones Y papi Yo se lo dije así Yo le dije Bebé Esto no va a funcionar Ni cagando De verdad Esto no va a funcionar Es imposible Detrás de eso Yo estaba en una temporada Donde yo era más Bandido que 10 Donde yo no podía Papi No, no, no Es que es difícil Huevón Es difícil La verdad No, no, no Si no que es que Lo que sucede Huevón Es que Y Aida tiene visa Entonces por qué con Aida Papi Ustedes no pueden empezar De una Como que Conorra Entonces que Ya Aida es mi novia Ya me cuero Papi La cosa es que ustedes También se montan En unas películas Que yo sé que nos vieron Muchas cosas Si me entienden No han visto por ahí Y todo Pero Realmente Huevón Aida y yo Vendemos mucho Huevón O sea La verdad Marica Aida y yo Vendemos demasiado Y desde que nosotros Arreglamos como amigos Nos empezaron a adquirir Muchas marcas Esa Yo he hecho La pauta Qué tal la pauta Que yo hice Esa de Grenfait Por ejemplo Por esa pauta Conorrea A mí me dieron Una cantidad De liga Porque Yo vendo Aida hace que Yo suba el valor Y Aida Y yo hago que Aida También suba su valor Entonces eso le gusta A las marcas Y pues Desde que arreglamos Realmente nos contrataron Para varias cositas En Bogotá También la vuelta Ustedes van a ver Varias publicidades Ahorita Entonces Pues huevón Ya si ustedes Relacionan eso Y todo Ahí su vuelta Centenario Timo Lo Timo Allá